Hola, qué alegría saludarlos. Gracias por estar en este canal. ¿Te gustaría saber cómo escuchar la voz de Jesús cuando más lo necesitas? Pues estás en el lugar indicado. ¡Bienvenidos! Mis queridos hermanos de Testimonio, les doy la bienvenida. Soy Arturo Medina y si no estás suscrito, te voy a pedir que en este momento te suscribas a este canal. Y alguna vez tú necesitaste escuchar la voz de Jesús. Estabas desesperado, angustiado, sin ganas de vivir y Dios llegó justamente en el momento adecuado para salvarte. Pues entonces tú tienes un testimonio. Entonces tú tienes que contarle a todos lo que Jesús hizo en tu vida. Yo te voy a pedir que si Dios te ha rescatado, te ha cambiado tu vida, te ha sanado, te ha levantado, te devolvió esa luz que habías perdido. Pues llámanos, llámanos. Aquí está el teléfono arriba. Comúndicate con nosotros. Grabamos tu testimonio, nos lo cuentas, lo grabamos y lo damos a conocer a todo el mundo. Esperamos tu llamada. Y ahora, ¿estás listo para escuchar cómo Dios le cambió la vida a alguien? Pues prepárate. Te presentamos el siguiente testimonio. Mi intención, proyectar la misericordia de Cristo para los grandes pecadores. Habrá ustedes oído que ya tengo, cumplí ya 31 años de prisionero en las Islas Marías. Sin sueldo a ninguno y sujeto a las leyes de la prisión. Pero yo lo que quiero es dar a conocer cómo se porta a Cristo allá en aquella prisión. Muchos saben bien que esta prisión era de lo más terrible. Yo recuerdo haber visto y llegar a los amarrados. Después de varias horas de barco, que no podían ni moverse. Y aquí el cuello ensangrentado por la soda que estaba amarrada. En estos momentos estaba ya adentro yo. Y oí cantar el alabaré, alabaré, alabaré al Señor. Señor, me recuerdo, me recordó, perdónenme que a veces yo no, ni a mi español puedo hablar, ¿verdad? Me recordé cómo uno de mis muchachos se convirtió nada más con ese canto. Era, digo el nombre de él para la gloria de Dios. Era Pablo. Un blasfemo de veras. Hablaba contra la Virgen María. Daban ganas de romperle la boca a aquel bruto que hablaba contra la Virgen María. Pero mire, se gozaba. La trataba como una mujer cualquiera de la calle. Muchos no lo querían. ¿Por qué? Por su blasfemo. Y yo le decía, oye Pablo, ¿tú por qué no vas a la iglesia? No, que son sinaderas. A mí traigo una marihuana, tráigame dinero. Pero una vez, no esas cosas, ¿para qué? Pero blasfemo. Una ocasión, iba yo a visitar un campamento llamado Aserradero. Está como a 14 kilómetros de donde yo vivía. Entonces vi en la playa, una playa llamada Chapingo. Vi como unos 40 o más hombres descansando, ya seré en las 10 de la mañana. Bajé con mi pistolero que siempre me acompaña. Y dije, buenos días muchachos. Buenos días, pues, tatita. Unos me dicen tatita o espada de trampitas. Buenos días, tatitas. ¿Qué están haciendo? Ya terminaron su melga. Melga es la tarea que tienen que hacer. Ya terminaron su melga. Así ya. ¿Os vamos cantando, muchachos? No, parecito, pero ¿cómo vamos a cantar? Usted bien sabe que nos está llevando la consonante de nada, ¿verdad? Nos está llevando. ¿Cómo vamos a cantar? Sí, hombre, ¿cómo no, hombre? Acuérdense de lo que... ¿Cómo le cantaron a la Virgen de Guadalupe el día de su santo? Acá el versito del dolor. ¿Quién me lo repite? Y uno dice, yo lo sé. A ver, repítelo tú. Pues dice, si buscas en este mundo quien te cante en el dolor, en estas Islas Marías encontrarás ese amor. Pues vamos cantando. Pero, padre... Bueno, ¿qué le preguntamos a usted? Usted es prisionero como nosotros, ¿verdad? Exactamente, gracias a Dios. ¿A usted le dan de comer lo mismo que nos dan a nosotros? Exactamente. Ese es mi pago. Bueno, ¿desde cuándo no le dan carne? Y pensé, dijo, hombre, sí, es más de dos meses que no nos dan carne. Ahí está. Y quiere que cantemos. Pues vamos cantando, hombre. Bueno, pues, ¿y qué cantamos? Lo que oyen ustedes todas las mañanas. ¿Cómo los despierto? Con el alabaré, alabaré al Señor. Ya todos lo saben eso, sí. Porque miren, antes, cuando yo llegué, nos despertaban a las tres y media de la mañana. A esas horas, en la corneta, y unos rieles tocando allí, y nos gritaban, ¡Arriba, hijo de mí! ¡Se acabó la buena vida, hijos de mí! Así empezamos el día maldiciendo. Ahora no. Ahora a las cinco de la mañana, yo me levanto antes a las cuatro y quince, voy a lavar al baño, ya antes de las cinco ya estoy en mi aparato. Tengo un aparato de sonido poderosísimo, que se oye a dos kilómetros de distancia. Muy poderoso. Gracias a, pues, limosnas que me han dado. Y luego, ya les dejo, les hago que oigan el reloj de Greenwich, que da en Greenwich son las doce del día, y acá en las Islas María son las cuatro de la mañana. Y entonces, le digo, ¡Muy buenos días, muchachos! Recordemos, un día más en la vida es un día más cerca de Cristo. Levantemos nuestro corazón a ofrecer todo lo que vamos a hacer en este día. Digamos, Sagrado Corazón de Jesús, yo te ofrezo por mí el corazón inmaculado de María, todo el ofrecimiento de obras que ustedes ya saben, ¿verdad? Todas mis penas, mis tristezas, mis castigos, mis humillaciones, mis trabajos, cada momento que pase de mi existencia, cada palpitación de mi corazón, quiero que sea un acto de amor hacia ti, Señor. En cambio de bendiciones para mis seres queridos, para mí, para mis hijos, etcétera. Y luego dice, ahora sí vamos a cantar alabaré, y todos comienzan a cantar. Yo lo tengo en un casete. Los cuatro cantos que hay, que terminan con el alabaré, eran cantados ahí. De manera que todos saben el alabaré. Es lo que me dijeron ellos. Pues cantamos el alabaré, y todos lo saben, ¿eh? Sí, todos lo sabemos. Bueno, y ahí estaba Pablo. Entonces, mi pistolero le dice, bueno, muchachos, con todo el gasnate abrir, es hijo de, bueno, el que no cante en voz alta. ¿Lo oyes, Pablo? Y dice él, pues claro que sí lo oigo. Vas a cantar en voz alta, ¿verdad? Claro, yo no quiero ser hijo de esa señora. Yo no quiero ser hijo de esa señora. Bueno, y comenzaba, alabaré, alabaré, alabaré. Ay, pero mire, cómo estaría yo. Miren, me sentí en la gloria, créanme. Se me jugaba una columna de incienso bendito que subía más de 40 hombres a la orilla de la playa cantando alabaré. Oiga, eso es una cosa imponente, verás. Y yo, le dije a nuestro señor, señor, con lágrimas le dije, haz un milagro, señor, para que crean en ti, mis muchachos. Señor, haz un milagro, que se vea tu poder, en cualquier forma, pero que se vea tu poder, que se vea que tú escuchas el llanto, el canto de ellos. A mí, cóbrame lo que quieras, señor, pero haz un milagro. Te ofrezco las oraciones de muchas almas religiosas, de vida religiosa, que hacen oración por mis presos, señor. Pues mire, acabamos de cantar, los cuatro, y Pablo estaba ahí, con las manos así, encendido, encendido. Yo le dije, ¿qué te pasa, Pablo? ¿Te duele algo? Me da una mirada así, y baja los ojos. Muchachos, le dije a los demás, mira cómo está Pablo. Llegaban, ¿qué te pasa, manito? ¿Qué te pasa, manito? ¿Qué te duele? Los miraba y bajaba a la vista. Me acerqué yo, le golpeé a la espalda, le dije, Pablo, ¿te duele algo? Y mire, entonces, se rompió, y dice, sí, padre, me duele el alma, padre. Yo nunca había alabado a Dios, hasta este momento, padre, yo quiero ser bueno. Pero mire llorando, Mar del Agro, me conmuevo, porque el recordar es vivir, no cabe duda. Cállate rodillas, quiero ser bueno, padre. Y se vuelve con los demás que estaban ahí, pues, muchachos, perdonen el margen, lo que les he dado durante 12 años, que tengo aquí con ustedes. Quiero ser bueno, padre. Sí, y los demás muchachos, ya verás, Pablo, vas a ser un hijo predilecto de la Virgen María, ya verás. Dice, jamás volveríamos a decir a la Santísima Virgen María, y se volvió a ver el pecho. Era una cosa de veras hermosísima. Dice, pues, mira, hermano, no más, pues, confesarte para con una vida, en caliente, me dice, en caliente, vamos. Nos fuimos allá debajo de un cedro. Le dije, siéntate, no, padre, yo de rodillas y usted de pie. Ahí estamos. ¿Cómo estaría yo de feliz? Aquella cara que muchas veces me daban ganas de destrozarla por blasfemio. He hecho un mar de lágrimas, confesando sus pecados. Miren, nuestro Señor les da en esos casos una luz sobrenatural, que, vieron ustedes con qué integridad hacen su confesión, casi sin preguntarles, como si se hubieran preparado por mucho tiempo. Y ahí tiene usted a Pablo, comulgando. Muy devoto. Se acabó el otro. Es un hombre bueno. Otro, hace poquito, un viejo de 62 años de edad, hizo su primera comunión, y vieron ustedes cómo se acerca a comulgar, todos los días ahí. Hasta, a veces llorando, a veces no más con la vista baja, pero se acerca a comulgar. Ahí se ve la, la, la influencia del Espíritu Santo, el amor divino. En todos, miren, quería contarle, grandes pecadores. Pancho Valentino, fue conocido aquí en este, en México, fue aquel asesino que mató al padre Juan Foyana Tabernier, en la capilla de la Virgen de Fátima, ahí en la colonia Roma. Era luchador de lucha libre, muy conocido. Yo una vez lo vi levantar a un hombre, de 35 kilos, desde el suelo le levantó, 16 veces lo subió así. Muy fuerte que estaba, luchador. Lo mató por robarlo. Bueno, entonces, cuando llegó allá, me saludó en esa forma. Yo soy Pancho Valentino, el matacuras, ¿eh? Y yo le dije, pues mira, yo soy el padre de trampas, el que mata los matacuras. Perdón. Y yo le dije, carbón, ¿eh? El que mata los matacuras, carbón, y no te me enchueques, porque te lleva la... Les diré que esas palabras de carbón incisnado, allá, no suenan mal, son como jaculatorios, podemos decir. jaculatorios, jaculatorios. Allá no se ofendieron, es una manera de expresar su impresión. Hubieron visto, cuando vieron al sumo pontífice besar, besar a la tierra de México, todos, y eran, no, esos son santos, sin nada, pues con sus palabras de expresión, ¿verdad? Lloraban con él, bueno. Pues llegó, y yo le dije, yo soy el padre de trampas, el que mata los matacuras, carbón, no te me enchueques, porque te lleva la... Por muchos años no nos hablábamos. Pasaron, lo puse ahí de bibliotecario, que hacía la biblioteca, y pasaba yo todos los días que iba al hospital, a la primera misa, que tenía costumbre de celebrar a las siete de la mañana, que buenos días, Pancho, me da una mirada despectiva, ni siquiera me respondía, a veces se me hacía un escupitazo, así me respondía. Después de varios años, en una pasada que di, me dicen, oiga padre trampitas, perdón la indiscreción padre, pero, ¿es cierto que ustedes descienden de familia judía? ¿Y qué? ¿Te duele? No, 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 no se me amosque padre, no se me amosque, es una simple pregunta, porque yo quiero mucho a los judíos, bueno, pues quéreme. Desde entonces comenzó a asomarse a la misa, a los cuantos días me regaló, un cuadro, que lo tiene el padre Galavís, se lo regalé al padre Galavís, así, donde está el Cristo de Dalí, que está inclinado, y la sangre de Cristo cayendo sobre las hilas Marías, y atrás le puso, al bueno y humano sacerdote, padre Juan, para trampitas, quien sembró en mi alma el amor a Cristo, creo que mi Redentor vive y en el cielo lo veré, Pancho Valentín, me lo regaló. A los cuantos días me regaló el Cristo de Velázquez, ese de la cabellera, con una dedicatoria similar, luego el Cristo de Limpias, el de la agonía, también muy bonito, me lo regaló, luego me regaló mi retrato, y entonces, había ahí un preso, súbdito inglés, porque ahí hay de toda la república, y de muchas partes, se acerca y me dice, oye, padre trampitas, cuídate de Pancho Valentino, porque anoche me invitó para matarte, yo no quise aceptar, porque a ti te debo la salud de mi esposa y mis hijos, yo le había dado unas medicinas, de las que yo tengo, pero cuídate, está bien, era el día 2 de enero, estaba yo escribiendo, mis cartas, ahí en la sacristía, oí que dieron el toque de queda, que en ese tiempo lo daban a las 8 y media, a las 8 y media, nadie puede andar por las calles, todos allá con sus familias, o en sus celdas, en sus barracas, y al rato de dar el toque de silencio, entonces tocaron la puerta, yo dije, adelante, entra Pancho Valentino, para buenas noches, buenas noches, estamos solos, no más Dios está con nosotros, cierro la puerta, y con una voz, despectiva y fuerte, vámonos, Camile, vamos al Sagrario, y miren, créanme que, ya me llegó la hora, pero mire, sentí tal gozo, porque es una cosa, que le he pedido a Dios, morir en la prisión, y que mi tumba se levante, entre las tumbas, de mis compañeros de prisión, que muchos han volado al cielo, casi todos, dije, ya llegó la hora, tanto que le dije a nuestro Señor, Señor mira, te prometo no meter las manos, para defenderme, caminé, y le dije a nuestro Señor, mira, acepta mi sangre, mi vida, para salvación de todos los prisioneros actuales, y los que vengan después, no tiene valor mi sangre, pero tú se lo darás, llegamos frente al Sagrario, y ya estamos aquí, Pancho, ¿qué querías? se quedaba mirándome, mirándome, y así, pues el gordo, me aventaba así, porque, el padre fue ya, nata, venía, lo aventó, para que el padre corriese, y luego lo cogía de los pies, lo jaló, y se echó encima, y fue cuando lo ahorcó, y me aventaba, y dije, no, mira, mira, Pancho, ¿qué es lo que quieres? Pues, enséñeme, como usted dice, que es que, orar con Dios, ¿cómo se ora? a ver, dígame, ja, 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 voltea la carcajada, sí, y no, Pancho, mira, eso no, mira, ya sea lo que vienes, Pancho, mire, me viene de un valor, como nunca, lleno de, de alegría, una emoción que sentía grande, pues ya podemos decir, ya tocaba ya el cielo, oiga, porque mire, estaba así, la Virgen de Guadalupe, que yo la había colocado allí, el Sagrario, el altar, donde tantas veces había pedido esa gracia, y morir aquí, óigame, pues todos los factores cooperaban a sentirme, pues ya, casi en la gloria de veras, créame, sentía más emocionado, dije, mira Pancho, ya sea lo que vienes, lo que has de hacer, hazlo pronto, te prometo no meter las manos para defenderme, entonces me miró, así, se quedó mirando a la Virgen de Guadalupe, y miren, yo vi, cuando el semblante de aquel hombre, casi cambió, la expresión de su rostro, se quedó mirando a la Virgen de Guadalupe, y dice, no, ya no, madrecita, ya no, madre de Dios, ayúdame, yo creí que siguió a lanzarse sobre mí, apreté las manos detrás de mí, pero no, se fue contra el sagrario, yo golpeaba, Señor Dios del perdón, perdóname Señor, perdóname Señor, en este momento, hace diez años, un santo sacerdote tuyo, expiraba entre mis manos asesinas, y si, era el 12 de enero, cuando hizo el asesinato aquí, hacía diez años, mátame si quieres Señor, pero perdóname, mira aquel hombre no lloraba, dramaba, rugía como un león herido, claro, estaba herido, con la saeta del Espíritu Santo, de amor, mátame si quieres Señor, pero perdóname, y ayúdeme Padre, yo caí de rodillas ahí también, yo que esperaba la muerte, y en lugar de llegar a la muerte, me encontré con un abismo de misericordia, no tuve más que caer de rodillas, y yo le dije al Señor, Señor Dios mío, tú no desprecias al corazón contrito y humillado, acuérdate también aquella vez, cuando yo te juré seguirte, cuando yo fui tu perseguidor, y te juré seguir, delante de mi madre, acuérdate, mire aquello, unos 20 minutos de misericordia, cuando ya di aquella absolución, mire sentía como que me levantaba, como que mi brazo se movía, no sé cómo decir, pero al día siguiente, ahí va a comulgar, y entonces uno de los presos, me dice, Padre, hoy sonaron las campanas gordas en el cielo, porque comulgó Pancho Valentino, le dije, si hubieras estado aquí anoche, hubieras escuchado los sonoros bronses del reino de los cielos, tocando alegría, por un pecador que se arrepiente, según la promesa de Cristo, desde entonces, mire, asistía a la misa, todo de rodillas, no se sentaba, que la pide, no, 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 nada, ¿por qué? porque estaba delante de Dios, la humilidad del domingo, todo lo escuchaba de rodillas, porque estaba oyendo la palabra de Dios, cuando iba a confesarse, me hacía una seña así, Padre, una enjuagadita, me decía, una enjuagadita, pues sí, le decía, pues de veras, no encontraba uno, materia de absolución, vean ustedes, cómo se quedan, humillados, delante de esos grandes pecadores, cómo se convierten a Cristo, de veras, se llenan de amor, de veras, que una ocasión de Puebla, me llegó un telegrama, donde me pedían, palanca para unos cursillos de cristiandad, estaba conmigo Pancho, y le dije, mira Pancho, dice, ¿qué es esto de palanca? mira que tú vas a ofrecer aquí, comuniones, misas, pues algo que te cueste, o piadoso que sea, para que aquellos hombres que se juntan allá, encuentren a Cristo como tú lo encontraste aquí, ah, está bueno, hasta eso le voy a decir, que tú ofreces tres meses todos tus sufrimientos, bueno, pero, pero Padre, ¿cuáles sufrimientos? porque mire Padre, se lo digo en verdad, desde que conocí a Cristo, ya no hay cosas, ya no hay sufrimiento para mí Padre, antes, cuando me mandaban al corte de la penca, me mandaban a la piedra, o a la cal, a los hornos de cal, o a la, a rajar leña, esos trabajos, forzosos, forzados, iba yo maldiciendo, desde a mi madre hasta Dios, maldiciendo, pero iba, así maldiciendo, pero tenía que hacerlo, y ahora Padre, cuando me mandan a esos lugares, a trabajar, mire, Padre, voy con gozo, con gusto, porque voy a tener algo, que ofrecerle a Cristo, vean ustedes, mire, se fabricó una, una cruz, de, se pesaba como 70 kilos, la cruz, de palo prieto, ustedes, los que conocen maderas, sabrán, ustedes, tienen mayor densidad, que el agua, se hunden el agua, y todos los viernes, cargaba con esa cruz, hasta el fin, hasta el cumbre del cerro, donde está la televisión, la repetidora televisión, subía y bajaba con la cruz, después hizo una, bicicleta de doble tracción, aquí, con los pies y las manos, y todos los viernes, daba una vuelta alrededor de la isla, son 60 kilómetros, llevaba su comida, por guía de sacrificio, le decían el ojo, mire ese loco, el ojo, el ojo, claro, hubo un cambio tan notable, el ojo, y Dios, Dios le llamó, porque, era uno del 24 de octubre, todavía, esa mañana, había ido a comulgar, y se fue a confesar, a la tarde, allá a mi casa, pues le dije, bueno, penitencia, tres abermarias, como de costumbre, y hasta mañana, había comenzado a padecer, unos ataques epilépticos, sin contorsión ninguna, que duraba, sin sentido, como unos 10 minutos, pues le dio el ataque, cuando estaba dormido, se le vino la cena, y murió asfixiado, amaneció el 25 de octubre, amaneció ya en el cielo, ese es, donde se ve, el Espíritu Santo, y para que, con un espanto, se les quite otro, oiganlo bien, ese, pimentel, que me dijo, era un preso, que ya tenía, muchos años, iba a cumplir, ya 18 años, que me dijo, hoy sonaron, las campanas gordas, en el cielo, tiene actualmente, 56 años de edad, no, sí, 56 años de edad, y para el año próximo, en junio, se va a ordenar sacerdote, eso sí, si verás, para que vean, es una cosa, se queda uno, de veras, mire, no tiene más de arreglar sus lágrimas, decir, bendito sea Dios, mire, yo, yo no soy de los sacerdotes, que dicen, en misiones, que, el infierno, está lleno de condenados, como estamos, los hernidores de maíz, no, yo no, porque, ellos dirán eso, porque nunca han vivido, donde yo he vivido, tantos años de prisionero, sin sueldo de ninguno, pero, ahí me dan la ración de preso, es todo lo que me dan, y, mis amigos, que me mandan, pues, que para el día de mis santos, o que para, pues, alguna limonita, con eso mejoro mis alimentos, y, en igual manera, están, tres, religiosas, hijas mínimas, de María Inmaculada, están, también, prisioneras voluntarias, trabajando, son mis mejores catequistas, atienden al hospital, dan catecismo, visitan a las familias, son unas heroínas ahí, también les dan, nada más la provisión, la, la, la ración de, de cada uno, pero, gracias a Dios, y cuando ve uno eso, dice uno, vale la pena, sufrir aquí, vale la pena, las, las hambres que se pasan aquí, las nostalgias, que se, que hay allá, de la patria, de la libertad, como por ejemplo, miren, se confirmó, bueno, aunque sea, a mi favor, se confirmó la noticia, que Sumo Pontice, iba a venir aquí, a México, y inmediatamente, yo mandé, pedir permiso, a gobernación, para salir, porque como preso, tengo que pedir permiso, preso voluntario, nunca me niegan, pero, el papeleo se exige, y no llegó, y el director, yo le decía, hombre, déjeme salir, ahí está el barco, hombre, no, pues padre, si quisiera, pero pues, papeles, son papeles, padre, usted es preso, y no puedo, pues mira, que se me salieron las lágrimas, que ahora sí sentí lo que es, la nostalgia de la libertad, le dije, bueno, entonces, concédame, que durante el tiempo que esté, el Sumo Pontice en México, no haya trabajo en la isla, para que todos estén en las televisiones, eso sí le concedo, eso sí puedo, de manera que salió mejor, cosa de Dios, ay, aquellos, miren, lloraban, aplaudían, se arrodillaban cuando iba a dar la bendición, el Sumo Pontice, y claro, que las palabritas, esas que les digo, pues, se las dicen como, pues, de gusto, de gusto nada más, no sé si ya los calcé, ¿les puedo narrar otra cosa? Sí, sí, bueno, miren, pero lo hago para que vean que la misericordia de Cristo, miren, los más grandes pecadores, los anda Cristo buscando, buscando hasta el último instante de la vida, el chasis, por ejemplo, le decíamos el chasis, porque no tenía cuerpo humano, forma humana, que ese hombre, háganme cuenta, dos tablones, dos tablones de tres pulgadas de grueso, pegados así, ni sentaderas, ni lomos, ni da, y grandote, el chasis, bien fuerte el nombre, porque para poner apodos, son tremendos, el chasis, le decían, oye chasis, ¿y tú por qué no vas a la iglesia? nomás, le respondía con unas palabrotas, pero vaya mucho, ¿a poco crees que soy de los bueyes que hiciste? bueno, mejor le decía nada, ¿verdad? ni le decía nada, resultó que, el 6 de enero, conseguí que les diesen película, allí, el día de cine, porque también, tenemos cine, gratis para todos, en el aire libre, termina a las 10 de la mañana, a las 10 de la noche, entonces el chasis vivía, en hasta agropecuaria, un punto, que está distante, 18 kilómetros, de Puerto Valleto, se subió, en una de las trocas, grandes trocas, ya saben lo que es troca, eran, más de 30 hombres, que iban ahí, a piñadas, en una de las curvas, falló la dirección, y se fueron al abismo, muchos heridos, y me encontré al chasis, como a las 2 de la mañana, en una mesa de operación, esperando su turno, la fractura, era aquí en el muslo, enteramente quebrada, y estaba goteando sangre, me acerqué, y le dije, oh chasis, ¿cómo te encuentras? Mal, oye, ¿quieres confesarte? No es para tanto, no es para tanto, padre, ve que se le está, me llaman a la trinada, que viene a la confesadera, ay, no quiero, no quiero, déjeme, me llame el diablo, no quiero, mira chasis, no te hagas del valiente, desde las 10 de la mañana, estás goteando sangre, y son las 2 de la mañana, de las 10 de la noche, estás goteando sangre, y son las 10 de la mañana, las 2 de la mañana, y sigues, se acaba la sangre, y te vas, y cae aquí, nada le importa, y lárguese, no, el que te vas a la cara, eres tú, yo aquí me quedo, que no quiero, mire, mire, dice aquí, pero unas palabras, mire, yo no, yo no, no me retiré, nomás, y un cuarto de vuelta, a la Virgen de Guadalupe, porque ella es, mi brazo derecho, me quiere mucho, y le dije, madrecita linda, mira, alcánzame Dios, que esta alma se convierta, tu ofrezco las oraciones, muchas almas consagradas, a Dios, que ruegan por mis presos, a mí, madre santísima, cóbrame lo que quieras, enfermedad, castigo, humillación, no, lo que sea, pero alcánzame Dios, mire, no duré un minuto, haciendo esa forma de oración, me dice, padre, para trapitas, ya, madre, ¿qué quieres? padre, perdóname lo que le dije hace rato, sí, hombre, pero perdóneme más, porque, ya me siento muy cerca a la muerte, sí, hombre, ¿quieres confesarte? Dígame cómo, padre, nunca lo he hecho, dígame cómo, ya comenzamos, pero, sí, él lloraba, y yo lloraba, porque, ya llega la gracia de Dios, él lloraba, y yo lloraba, también, me acuerdo que le pregunté, oye, ¿qué sabe rezar, para darte la penitencia? padre, nunca he rezado, en toda mi vida, padre, me dijo una frase, que me llegó al alma, porque me dijo, nunca he abierto, mis labios, para bendecir a Dios, y sí, para maldecirlo, padre, bendito sea Dios, bendito sea Dios, mire, yo me gozaba, al ver una boca, de 48 años de edad, bendiciendo por primera vez a Dios, oiga, vale la pena sufrir, sí, cómo no está, se da uno por bien pagado, ser testigo de esos derroches, cataratas de misericordia, entonces, le dije, mira, ofrecerle Dios tu vida, que ya va a terminar, sí, padre, cómo no, sí, le dije lo que era, el Santísimo Sacramento, se lo traje, y todo lo recibió, ahora sí, listo, cuando llegue el San Cielo, le dice a nuestro Señor, que me conceda morir aquí, en las Islas Marías, que mi cuerpo se quede aquí, entre los demás, ahí en el Panteón que hay, sí, 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 padre, mire, padre, usted bien sabe, que mañana cumplo mi sentencia, y pensaba salir en el barco que llega pasado mañana, porque entonces el barco llegaba cada mes, ahora es cada ocho días, y pensaba salir en el barco que llega pasado mañana, pero yo no creo que alcanzaría, por telegrama sé, que mi Santa Mamacita, padre, me está esperando en Mazatlán, junto con mi hermanita que dejé yo chiquita, hace veinte años que no veo a mi mamacita, padre, dígale que antes de morir, mi último pensamiento y mi último suspiro fue por ella y para ella, ya que se quedó un rato callado, también dígale padre, que antes de morir, y mire, hacía esfuerzo para hablar, antes de morir, hice mi primera comunión, y que muero en gracia de Dios, y ya que Dios no me consiga verla en este mundo, la espero en el cielo, se fue, se quedó hasta con la boca media abierta, y me decía, se fue, esos son dimas, que se ganan, los ladrones del cielo, yo quisiera un sacerdote que fuera ya a entrenarse, pero van, y a los dos, tres meses, no trampas esto, yo no sé cómo te aguantas tú, ya me voy, claro, ahí, en el templo que tengo ahí, no recojo limosna, ni como por bautismo, ni confirmaciones, porque soy el vicario episcopal de allá, ni confirmaciones, ni matrimonios, nada, ya me faltan, me faltan como dos para cumplir, para ajustar, mil, mil bautismos, desde el año que sale, mil bautismos allá, y el otro día estaba yo pensando esto, y me dice, uno que dice, en el cerillo, porque tiene toda la cabeza colorada, dice, oiga, que, 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 que está pensando, para trampitas, no me estoy pensando, que, tú ves, bien, que ya mi edad, ya está muy avanzada, para el mes de junio, pues, me dice, al final del, del mes de mayo, mayo, junio, no, al principio del mes de mayo, le dije, ya está muy avanzada, en el mes de junio, en el catorce de junio, ya, ya puede decir, tengo ochenta años, y, y, no he podido conseguir, un padre que venga aquí, que se, que los quiera como yo, que viva con ustedes, que coma los de ustedes, todo, y, para poder morir yo, tranquilamente aquí, y me va diciendo, óiganlo bien, voy a decir espacio, para que vean la fe, de esos hombres, dice, mmm, patita, me admiro, que siendo liebre, no sepas correr, ya, no, para decir, tú nos has dicho, que Cristo nos ama, con amor infinito, ¿verdad? Claro, sí, pues, como, si, no, 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 nos ama, nos ama con amor infinito, ¿verdad? Pues, como, si nada nos va a dejar solos, yo te aseguro, tatita, que ya Dios tiene preparado, un padrecito por ahí, que cuando tú salgas de este mundo, Él vendrá aquí, y luego, todavía le pone el adorno, y le dice, ya el carbón, ni sabe que lo van a mandar para acá, así es, bueno, mire, yo les suplico, bueno, ya, ya los he cansado mucho, pero mire, yo les suplico oraciones, bueno, ahora de una mujer, de una de las presas que tenía, es la última que les narro, la de Victoria, porque ahí, porque las mujeres, ah, cuando llegamos a tener 121 presas, ah, esas sí son malas, eh, ay, mamá, yo creo que hasta el diablo les tiene miedo, yo le decía, yo creo que el diablo, cuando va a tocar una de esas mujeres, primero se comienda a Dios, para no, para no salir descolado, no sé, bueno, había una, de recién llegado yo, como el año 49, no, a fines del 48, al principio del 49, porque el 3 de diciembre del 48, fue cuando se destruyó, casi, la total de la isla, se acercudió cuatro veces durante un día, temblores, porque ahí tiembla con frecuencia, estaba bajo el volcán, y, había una de ellas, chaparrita, muy mona por cierto, se paseaba por ahí, y cuando veía que le quedaban mirando, que le quedaban mirando, ¿qué me miras? no hombre, ni siquiera tú me, vámonos, a la pedrada, era zurda, y muy buen pitcher, muy buen pitcher, entonces, la mandaron para un lugar de aserradero, donde en ese tiempo, estaban ya los que debían, de siete homicidios para arriba, siete o más homicidios, y la mandaron allá, porque ahí no hayas, separación de hombres, de presas y presas, todos juntos, y de allá dijeron, sáquela de aquí, porque nos mata, o la matamos, ya nos tiene a tres descalabrados, bueno, yo, como allá en las Islas de Marías, yo no tengo estipendios de misas, pues, ¿qué va a decir una misa? pero por consiguiente, todas, todas las misas que yo celebro, a veces, el día domingo, cuatro misas, las ofrezco por, por los que me mandan limón, por nuestros bienhechores, por los mismos presos, por los que están en peligro, en agonía, por los buenos sacerdotes, por los malos sacerdotes, pues, tengo libertad de ofrecer la misa, por la intención que yo quiera, no tengo lista de intención, porque no hay, bueno, ese día ofrecer la misa por Victoria, y le dije a nuestro señor, señor, llévatela, porque ya no la contamos aquí, a ver si tú la contas por allá, salí de la misa, me puse a un lado, de las paredes, del nuevo hospital, que estaba entonces en construcción, de tres pisos muy alto, pisos muy altos, ahí estaba en la sombrita, que daba la, acabando de rezar mi rosario, después de misa, y voy viendo que viene Victoria, sale entre el bosque, y le dije, ¡Eh, Victoria! ¿Qué traes? ¿Eh? Me dice así, ¿Qué? Un niñero, vengo a curármelo, oye, te viniste sin permiso, de allá del campamento, ¿verdad? Sí, ¿y qué? No, 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 pásale, 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 mira, lo están haciendo las curaciones, arriba de la azotea, porque nomás allá hay agua, los demás andan conveniendo los tubos, y pues todavía no está en servicio, súbete, no te vayas a pelear, no, pues sí, si a mí no me gusta el crédito, pero si me buscan allá, si me buscan allá, se subió allá, al ratito de ver su vida, comencé a oír, yo estaba abajo, hijo de este hijo, dije, ¡Tu madre! Dije, ya se está peleando esta vieja, lo primero que le digo, lo primero que hace, y estaba yo mirando así para arriba, y que voy viendo, la voy viendo venir por el aire, y le dio una vuelta, como que así se volteó, y cayó de espalda ahí en el cemento, ¡Sas! Ahí quedó, tanto que le dije a nuestro señor, oye, señora, así no quedamos, pues sí, yo le dije, muy bien, gracias a Dios, así no quedamos, ya la, una alfombra, la envolvieron, la llevaron allá, donde iba a ser la sala de urgencias, en los hospitales, y la llevaron, estaba una, más de unas cuantas mesas ahí, la pusieron, y llegó el doctor, la estaba mirando, y estaba de coma, respiraba, y me dice, no, pues no tiene remedio, yo creo que está todo, los huesos quebrados, ahí se la dejo, está bueno, y estaba de coma, otra vez a la Virgen de Guadalupe, porque miren, nunca se me deja para atrás mi reina, Madrecita linda, la misma, pocas veces te he pedido, como esta madre, mira mis lágrimas, yo ofrezco todos los méritos, bueno, todos, la voy viendo, mire que abre los ojos, Victoria, oye Victoria, mira, no vengo a decirte que te confieses, vengo a decirte que dentro de unos cuantos minutos, no horas, minutos, estarás ante el tribunal de Dios, y que hijos de tal importe, ay, viera que, 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 le lampagaban los ojos, que hijos de la importe, párguese mucho, no, mira Victoria, y yo no hallaba, no hallaba que decirle, me acordé, que ella me había dicho que, había sido educada, con unas monjitas, en un orfanatorio, le dije, oye Victoria, mira, piensa en tu niñez, te acuerdas cuando, estuviste, en un internado de niñas, de niñas pobres, en un orfanatorio, te aseguro que acomodabas, verdad, claro, si no, me bajaban la nota, monjas, hijas, y comenzó, a hacer recuerdo, me bajaban la nota, a las monjas, pero me acordé, es que me había dicho, que había sido congregante, de la Virgen María, mire, se me dio mucha seguridad, porque una congregante, fiel, la Virgen María, se encarga, de todo eso, y le dije, mira Victoria, también me dijiste, que había sido congregante, de la Virgen María, ¿verdad? Sí, ¿y qué? No, de seguro que te, cuando recibiste la medalla, hiciste una buena confesión, y comulgaste bien, pues puede ser que sí, comenzó a cambiar, dije, oye, y cantaban, en la congregación, ¿verdad? Cantaban, el bendita sea tu pureza, y yo les había, lo primero que se me venía, lo que le preguntaba, cantaban, el bendita sea tu pureza, y mire, como que, en alas del recuerdo, se trasladó a su niñez, y me dice, y a tres voces, padre, viera que bonito, y como, como, como termina, y comenzó a recordar, moviendo los labios, y así, no me dejes, madre mía, ¿cómo? no me dejes, madre mía, repito la victoria, esta es la hora, en que la Virgen María, te va a pagar, esa comunión que hiciste, cuando recibiste tu medalla, cuando te consagraste a ella, y comienza, no me dejes, madre mía, no me dejes, madre mía, la reval del Cristo, padre, todavía estoy viva, confiéseme, padre, no me dejes, madre mía, gritaba, pues, ahí está usted, válgame Dios, qué momentos, ella lloraba, yo lloraba también, y luego, bueno, ofrécele tu vida, que ya va a terminar, sí, padre, no me dejes, madre mía, no me dejes, madre mía, y mientras tanto, dando la absolución, cuando acabé, de dar la absolución, vi que comenzó a disminuir, la intensidad de su voz, sí, se quedó mal diciendo, no me dejes, madre mía, movía, la vellana pronunciada, y se quedó, ahí murió, pero, vieron, miren, cuando estoy narrando de esto, me vienen otras, 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 vivencias que, no sería imposible terminar, yo les, miren, miren, yo les pido, bueno, yo tengo que salir mañana, en el avión, porque, me largaron, cuatro días, de permiso, pero tengo que estar, a ver si, si el, el lunes, sale un, un avión vacío, para allá, porque el de Mazatlán, para Mazatlán, así las marías, pues, cuesta cinco mil pesos, son doce horas, de barco, pero, pero, ¿quién va a dar cinco mil pesos? Pero, a veces, cuando va, cuando lo piden de allá, y va de vacío, me llevan gratis, yo quiero estar allá, a ver si me toca una de esos, para irme, tengo que estar allá, y, y, el día catorce, de junio, rellen por mí, el día del Corpo, sí, por el Padre Trampitas, ya puede ser, el ochentano, ochenta años, sí, y Dios les pague, su caridad, sus oraciones, recuerden, el Padre Trampitas, en las Islas de Marías, miren, 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 a, 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 esas conversiones, yo las debo, a la oración, no cabe duda, no cabe duda, la oración, todo lo alcanza, y, si alguna madre de familia, tiene a su hijo, por malos caminos, haga lo que mi madre hizo, de veras, la oración, la oración, yo, no, no quiero, bueno, no, 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 lo digo, no, porque, bueno, porque, porque yo, miren, yo, 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 yo fui un perseguidor de Cristo, en Aguas Calientes, fue el teatro, en donde, ay, me da fe decir, pero para gloria de Dios, ahí azotea los sacerdotes, ahí azotea los sacerdotes, y yo no podía, no podía estudiar para sacerdote, para cuando me habló Cristo, un 2 de febrero, en la noche, que, cuando le juré a mi madre, cuando le juré a mi madre, en contra de llorando allí, ante un Cristo, tenía allí tres papeles, muy comprometedores, uno de ellos, era el plan que habíamos hecho, para volar la catedral, el 11 de febrero, el otro, pues, 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 malos papeles, para que el usted, vi que estaba, porque estaba llorando, y que me dice, te quiero mucho, pero al mismo tiempo, te odio, porque eres enemigo de Dios, pues, estaba comprobado, con aquellos papeles, y le juré, de veras, y mira mamá, que ese momento, va a ser otro tu hijo, si te lo cumplo, que este Cristo, me bendiga, puse la mano, ese Cristo, lo tengo todavía, en las Islas Marías, si te lo cumplo, si no te lo cumplo, que este Cristo, me maldiga, mira, sé que lo que voy a hacer, me va a costar la vida, y me dice, ¿y para qué quieres la vida, si no la das por Cristo? Mira esas palabras, que me dijo mi madre, son las que me sostienen, allá en la prisión, cuando me llegan, la nostalgia de la libertad, que ya quiero abandonar aquello, parece que la voz de mi madre, hace eco, ¿para qué quieres la vida, si no la das por Cristo? Permanece ahí, miren, si alguna mamacita, de aquí, tiene un hijo, por mal camino, la oración, la oración, la oración, todo lo alcanza así, aunque vean, que está en lo peor, la oración, y por ese motivo, miren, como, yo no podía estudiar, para sacerdote en México, porque, si me, si me debían estudiar, para sacerdote en México, miren, este hombre está, está planeando un buen golpe, pues sí, tuve que irme para Estados Unidos, ay, miren, ya con esto termino, padre, miren, miren, cuando me separé, de la fundición, me dice uno de mis, mis ayudantes, dice, oye corazón, entonces me decían corazón, no trampas, todavía no me decían trampas, oye corazón, es cierto que te vas a trabajar, la fundición de dos a Monterrey, y, llámeme contigo, hombre, si tú eres buen cuate, no, miren, te voy a decir la verdad, me voy a estudiar, para sacerdote, voy a Estados Unidos, a estudiar, para sacerdote, tú para sacerdote, pues como había, que había, hacia poquito, había pedrado a los sacerdotes, en la calle de la Libertad Cruz, con Santa Bárbara, y el que resultó, más descalabrado, fue el que después, fue obispo de Sonora, Juan Abarrete, dice, bueno, cosas de Dios, miren, si Dios es grande, y me dice, tú para sacerdote, oye, pues te diré, como dijo Dimas, acuérdate de mí, cuando estés en tu reino, bueno, pasaron años, le decíamos al perro, perdón, porque no tenía, ni un pelo en la cabeza, una enfermedad, le había dejado calvo, enteramente, nomás un mechón, de pelitos blancos, aquí, en el ojo derecho, eso era todo, de manera que era inconfundible, aquel hombre, pasaron años, después que muerden, sacerdote, en mi primera misa, generalmente, de los neosacerdotes, hacen dos listas, una de vivos, y otra de difuntos, sus bienes, porque les van a ofrecer la primera misa, y me acordé de él, y puse de los vivos, Juan, el perro pelón, y difuntos también, Juan, el perro pelón, y después, ya se murió, ya se murió, y volvieron a pasar años, y al año 73, cuando vine a Aguascalientes, a celebrar, mis bodas de oro, quise celebrarse en Aguascalientes, en el mismo templo, que yo había apedreado, para darle gloria de Dios, de veras, la grandeza, y después de un, de aquella solemnidad, que me hizo sentir en la gloria, admirar la misericordia de Cristo, mi sobrino, me anduvo acompañando, enseñándome, las mejoras, que había hecho, Olivar Centana, cuando fue gobernador, de Aguascalientes, me anduvo enseñando, y venían por una calle, que va a dar al Parian, cuando pasó una troca, cargada, llena, recio, y dio vuelta, al mercado, cuando, en el momento que bajaba, un señor de la banqueta, se lo llevó, se cogió de la plataforma, lo arrastró, pero como la troca, dio vuelta a la izquierda, cayó en el suelo, y la rueda de atrás, casi les, les separó la cabeza del tronco, no se movió, así se quedó, yo estaba, como a unos siete metros, de distancia, en el carro de mi sobrino, brinquen, y llegué yo con todos los poderes, miseria, tortillas, todo, en la urgencia plenaria, la advención papal, todo cuanto pude, que pueda, la Virgen del Carmen, se lo puse, ahora sí ya, y llegaron los reporteros, ahí pues, tomando nota, unos midiendo los pasos, de la banqueta, donde estaba el cadáver, entonces, y se dice, pero ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? se acerca uno, y dice, ah, yo lo conozco, es un borrachito, que se ha mandado, aquí en el mercado, sí, pero ¿cómo se llama? o no sé, le dicen, Juan, el perro pelón, ay, sentí, inmediatamente, me fui sobre el cadáver, a bajarle la cachucha, que le había hundido, así, y si, él mismo, la calva estaba ahí, y dije, hace 53 años, este hombre me dijo, acuérdate de mí, cuando estés en tu reino, oiga, eso ya no puede ser, coincidencia no, una providencia de Dios, y seguro que este hombre me dijo, muy de corazón, acuérdate de mí, cuando estés en tu reino, y Dios ha de haber dicho, así será, y ya se cumplió, después de 53 años, gloria de Dios, gloria de Dios. gloria de Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!